Hola mis amigos, desde Ajusta, Puerto Rico, donde se está celebrando el Día Nacional del Carro Antiguo y Clásico de Puerto Rico, edición número 17, que este año es acá arriba en la montaña. Y claro, vine para acá a cazar unicornios. ¿Qué encontré? Vamos a verlo. Día Nacional del Carro Antiguo El bello pueblo montañoso de Adjuntas fue la sede de la edición número 17 del Día Nacional del Auto Antiguo y Clásico de Puerto Rico. Manejando la Toyota Corolla Cross, subía hasta Adjuntas para disfrutar de sus autos antiguos y, por supuesto, a cazar unicornios. La actividad no fue gigante, pero sí muy buena y con autos bellos y muy interesantes. Las calles que rodean la plaza de Adjuntas estaban llenas de ejemplares muy lindos de distintas marcas, países y épocas. Bueno, los autos no solo rodearon la plaza, sino que también hubo algunos dentro de ella. De los que vi en la calle, me encantó la perfección de este Mustang Mach 1. Pero también me encantaron las grandes imperfecciones de esta pick-up Chevy de los 40. Y claro, también me encantaron las extravagancias de este Impala de 1960 cubierto de peluches. Bueno, pues vamos con los máximos unicornios de la exhibición. Aquí les tenemos tremendo unicornio. Este es un Studi Baker Lark. Y a cualquier feria o actividad de autos antiguos que usted vaya, si usted ve un Studi Baker, sea un Lark o sea el modelo que sea, ya de por sí es un unicornio. El Lark, este Lark y yo tenemos historia. Y es que hace bastante tiempo lo fotografié en el pueblo de Salinas. Lo vi cuando llegué aquí a Junta y lo vi como que me resultó familiar. Pregunté y efectivamente es el mismo automóvil. Del Lark, lo que les cuento es que es un modelo que fue el primer, por ahí prendieron un rotativo, los hacedores lo están escuchando, una pick-up rotativa preciosa, te la voy a enseñar. Otro unicornio. El Lark viene siendo el primer carro compacto que hizo Studi Baker y lo hizo bastante tarde durante su trayectoria, ya durante los años finales de la Micah. Tremendo unicornio, está preciosísimo. Esto es otro tremendo unicornio, es una Chevrolet del camino, desde primera generación. O sea, nosotros estamos acostumbrados a verla, es el camino de la década de los 70, algunas de los 80, pero esto es rarísimo. O sea, una el camino con el diseño trasero de los Impalas de la época. Esto es una belleza y esto es tremendo unicornio. Otro mega unicornio, y este es un mega unicornio británico, está Land Rover, es de un modelo que se le llama el Dorm Mobile. O sea, son un juego de palabras, están hablando con Dorm y Mobile. Dorm es abreviatura para dormitorio. Y es porque precisamente, si se rían en la parte de arriba, esto tiene prácticamente una habitación para pasar la noche y para acampar. Tiene en la parte de abajo una cama bastante grande. Este vehículo viene siendo el equivalente británico a la Volkswagen Westphalia. Algo así. Tremendo unicornio. Y aquí, my friends, les tenemos otro tremendo unicornio, un Chevrolet Corvair convertible de primera generación. Los Corvairs, en un momento dado, no eran unicornios, pero fueron unos carros que tuvieron un éxito gigantesco en venta. Y estaban antes por todos lados, pero han ido desapareciendo. Y ahora es bien raro ver uno. Es más raro verlo en unas condiciones tan lindas como este. Y de verdad que encuentro que es uno de los máximos unicornios de toda la exhibición. Aquí tenemos otro mega unicornio americano. Una Pick-Up Studi Baker. Y es lo que les dije cuando les expliqué sobre el Studi Baker Lake en cualquier sitio. Que vayamos a una exhibición de autos. Allá hay un Studi Baker que ya automáticamente es tremendo unicornio. Porque los Studi Bakers han casi desaparecido. De verdad que cada vez que veo una, me emociono mucho porque son vehículos bien especiales. Es una marca que admiro muchísimo por su larguísima e inmensa trayectoria. Y esta pertenece a Alexi que está detrás de la cámara. Se ofreció a ser mi camarógrafo para algunos de los tiros aquí en la exhibición de autos. Está preciosa y de verdad que esta se merece un reportaje a Marte. Ya le dije a Alexi que subo para acá para autos de nuevo para hacer un reportaje de ella. Continuamos. Otro mega unicornio y es bien posible que ustedes lo conozcan porque lo he cubierto en otras ocasiones. Este carro es de una marca rarísima. Es una marca americana que duró muy poquito que se llama Leata. Este carro perteneció a mi buen amigo de San Lorenzo, Juan Contreras, que tuvo dos de ellos. Estos carros son tan raros que se produjeron bien poquitos de ellos. Y aproximadamente sobrevivieron como diez solamente. Y de esos diez que han sobrevivido, dos están en Puerto Rico. Está este aquí y el otro que pertenece a Juan y sigue en su casa en San Lorenzo. Este es otro tipo de vehículo que si usted va a la exhibición que sea, en el mundo, en cualquier lugar. Si usted ve un Leata, está viendo posiblemente el carro más raro de toda la exhibición. Tremendo micro unicornio. Fue que chiquito. Tremendo carro. Pues ahí los tuvieron, my friends, los máximos unicornios en el Día Nacional del Auto Antiguo y Clásico de Puerto Rico, celebrado en Adjuntas. ¿Están de acuerdo con mis elecciones o vieron algunos otros carros que debí de incluir? Si es así, póngalos en los comentarios. Cinturón. Esta es la primera vez que usted coge el examen de conducir. No me quite los ojos de la carretera. No me quite los ojos de la carretera. Pasaste. ¿Damos otra vueltita? Descubre un nuevo camino. Nuevo Crossover Coupé QX55-2022. Infiniti. Date el lujo de vivir. Hubo una larga y lejana época en la que el Toyota Corolla era una inmensa línea que ofrecía muchos modelos y configuraciones a la misma vez. Estaba el dos puertas, el de cuatro, la famosa liftback, hatchback de tres puertas, hatchback de cinco, Coupé deportivo con baúl, Coupé deportivo con hatchback y por supuesto, la Station Wagon. Se me quedó alguno. Pero con el paso de las décadas, la gran preferencia de los consumidores hacia los sedanes de cuatro puertas hizo que el Corolla y muchísimas otras líneas, incluso otras marcas, se concentraran en esa configuración y en muchos mercados alrededor del mundo eliminaron las líneas de múltiples modelos para concentrarse en el sedán de cuatro puertas. Pero ahora, eso ha cambiado y Corolla es nuevamente una línea de varios modelos. El retorno del Corolla a ser una línea de múltiples modelos ocurrió recientemente en el 2018 cuando salió el Corolla hatchback. Es un modelo de cinco puertas con un corte deportivo muy, muy lindo. Y entonces ahora, el tercer modelo es este, que es muy importante porque marca la primera vez en los más de 50 años de historia del Corolla que hay un Corolla que se manifiesta como una SUV o una crossover. Y de hecho, es una nueva manifestación del sedán ya que la Corolla Cross utiliza la misma plataforma. Debajo de la carrocería tienen la misma genética y eso incluye el motor y transmisión. Todas las Corolla Cross tienen el mismo motor de cuatro cilindros, 2.0 litros y 169 caballos de fuerza que es muy buena potencia. También tienen la misma transmisión automática CVT con modo manual disponible. Los 169 caballos de fuerza le dan muy buena aceleración especialmente en viajes largos como el que hice hasta Adjuntas. El motor mantiene muy buen ritmo en los expresos y el modo manual de la transmisión aporta para aumentar la marcha cuando sea necesario. El motor rinde hasta un máximo de 33 millas por galón, lo cual me vino muy bien para un viaje largo en tiempos de gasolina a cara. Al igual que prácticamente todos los Corollas en la historia, la Corolla Cross tiene espacio para cinco ocupantes. Pero la Corolla Cross tiene algo que ningún otro Corolla en la historia jamás haya tenido. Un espacio de carga tan grande. Aun con los asientos traseros en su lugar, hay un total de 26.5 pies cúbicos para llevar de todo. Y con tan solo mover los espaldares traseros hacia el frente, ese espacio casi se triplica a 66.8 pies cúbicos. Los tres modelos de la Corolla Cross L, LE y XLE son de tracción delantera, pero igualmente los tres están disponibles con un sistema de all wheel drive o de tracción en las cuatro ruedas. Y esto le viene perfecto para cuando hay que transitar fuera del pavimento o en carreteras mojadas que pudieran estar resbalosas. Y esto nos lleva al tema de la seguridad. Todos los modelos tienen el conjunto de tecnologías Toyota Safety Sense 2.0 que incluye sistema de precolisión con detector de peatones, cruz control inteligente, control de tracción y estabilidad, asistencia de frenado y un sistema que le da una operación semiautónoma, el Lane Keep Assist. El Lane Keep Assist funciona de dos maneras. Digamos que me estoy distrayendo y el vehículo se me está yendo hacia las líneas. Tan pronto lo detecta, me avisa con esa alerta auditiva. Entonces, si yo no reacciono, el mismo vehículo va a mover el guía para mantenerme dentro del carril. ¿Ven el movimiento? Entonces, un sistema tan inteligente que él sabe cuándo yo estoy cruzando las líneas porque deseo hacerlo. Y eso se logra simplemente con poner la señal de viraje. Me quiero cambiar ahora hacia el carril de la derecha. ¿Ven que no hizo el sonido? Porque con la señal puesta ya el sistema sabe que ese cambio de carril es adrede. Ahora, supongamos que no pongo la señal y me cambio para el lado. Ahí me aviso y sentía al momento el movimiento del guía para corregir el vehículo hacia adentro del carril. Está buenísimo. Pues sí, my friends. El Corolla volvió a ser una línea de múltiples modelos. Sedán, hatchback y ahora la Corolla Cross. ¿Qué vendrá después? No sé, pero salga lo que salga. Si es que sale algo más, de seguro que lo verán en Motor Show TV. Escucha la naturaleza. Jeep Wrangler y Gran Cherokee Cuatro Poré. Hola. Sí, soy yo. Te quiero decir algo. Yo te conozco. Te das todo por tu familia. Qué brava eres. Tú haces futuro. Cada vez que vences un reto o pones comida sobre la mesa. Yo sé que es duro. Pero te digo de un duro a otro que ante ti me quito el sombrero. Con gente como tú, no hay quien nos pare. Y así, my friends, concluimos otro episodio de Motor Show TV. Recuerden buscar nuestra nueva plataforma que es todos los jueves a las 8 de la noche por Teleisla Canal 7. Si tienes Dish, lo encontrarás en esa misma hora por el Canal 12, en Direct TV por el 167 y por Liberty en el Canal 7. Son episodios de Motor Show TV con material nuevo y lo que a ustedes les encanta, las trivias. Los viernes me consiguen en vivo a la 1 y 55 de la tarde por Radio Isla 1320 AM. Y el resto de la semana, todos los días 24-7, siempre hay material nuevo en todas las redes sociales de Motor Show. Facebook, YouTube e Instagram. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!